Yo tomo agua segura Yo tomo agua limpia Es importante tomar agua limpia porque dentro del agua tal vez tenga bacterias Por eso tenemos que revisarlo antes de beberlo o echar cloro Yo recomendaría a los padres de familia mantener el agua muy limpia y en el envase donde lo tienen el agua también Este es un mensaje del gobierno regional a través de la Unidad Técnica de Agua y Saneamiento UTRACH ¡Gracias!